Camino, 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 Cam No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aunque te a criar la calle nigga, that will make you gangstone Tú me tiene confundido, you got me fucked up Tú me tiene confundido, nigga you got me fucked up Tú me tiene confundido, nigga you got me fucked up Ya ni recuerdo el olor de tu pelo Se me ha ido olvidando, follando con otras a pelo No quiero a tu puta cabrón que te quede el consuelo Tengo a mi puta y billetes tirados por el suelo Tirando en la zona, soy Chamberlain Subimos to' alto sin trampolín Rolando del poblado a San Fermín Tu llevo es de broma, escupé Balín Me siento el rey como Lebron Con par de mulatas en mi habitación No tengo ni un pavo, pero de uno es solo que viva mejor Tú me tienes confundido con uno de tu palom Manitas tuyas no son muy guay Aunque te he criado en la calle, nega, that'll make you gangster Tú me tienes confundido, you got me fucked up Tú me tienes confundido, nigga you got me fucked up Tú me tienes confundido, nigga, you got me fucked up Tú me tienes confundido, nigga, you got me fucked up Tú me tienes confundido, you got me fucked up No me confundas It's my name